¡Es la cosa! ¡Legámonos! ¡Apienta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Suda va tequila, yo quiero probar Diosa y Vigana la van a envidiar Baila como diosa, así no voy a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Esta noche está buena para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha-cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba pa' gozar, para bailar ¡Apienta! La noche comenzando Y el Winkie, me alentando Esta música, esa bolsa que me llama Esta música, esa bolsa que me prende AAAA Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar S опыт matedmático Más allá, para bailar Más allá, para bailar Más allá, para bailar ¡Suscríbete!